Damas y caballeros, en el centro del escenario llegará ante ustedes lo más sensual, lo más erótico, y lo más atrevido del talento hispano. Será un show de plumas, lentejuelas y vestuarios entallados. ¿Ya también quieren que les duele como fue la vacuana? Es el especial sexy. Juro, por Dios, que están sudando los dos. Esto es Tengo Talento, Mucho Talento.